Ayer una tragedia espantosa, ¿eh? Vamos a ver si esto se soluciona. ¿Y qué es lo que causó? En San Luis Potosí, el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí. La Coparmex, para que nos demos una idea. Es el organismo que reúne a todos los empresarios. Los más machuchones, como dice el presidente. Los más billetudos, los que manejan la economía, porque son los dueños de las grandes empresas, tienen un grupito. Ese grupito se llama la Coparmex. Ahí tienen a un presidente, que generalmente es alguien de su gremio, en donde toman decisiones de cuántos millones de empleos van a generar, en dónde, por qué. Con su dinero, con sus inversiones. Ayer en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, el presidente de la Confederación Patronal de la Coparmex, fue asesinado a balazos. Fue a cambiar una llanta con su hija. Con su hija. No que trajera escolta ni cuerpos de seguridad. Fueron, cambiaron una llanta. En el transcurso, más o menos a las 2 de la tarde, sujetos armados agredieron a este hombre, Julio César Galindo Pérez, en Avenida del Potosí. Las primeras versiones señalan que el empresario se encontraba en una vulcanizadora. Llegó en una camioneta pick-up con varios, ah no, perdón. Llegó a una vulcanizadora, a donde llegó una camioneta pick-up con varios individuos, quienes le dispararon en al menos 3 ocasiones. El hombre herido todavía alcanzó a subirse a la camioneta, o lo subieron, y su hija intentó llevarlo a un hospital. Su hija. No pudieron salvarle la vida. Ya herido. No sobrevivió. ¿Por qué atacarán al hombre más importante de las empresas allá? ¿Por derecho de piso? Porque hemos visto que la extorsión se da hasta en los puestos de tamales. Entonces, supimos de una señora que vendía tamales y que le extorsionaban los muchachos de la zona, porque querían comprarse unos tenis nuevos. ¿Se acuerdan que le querían sacar mil pesos a una señora y como no se los dio, le tiraron bala? Cuando descubrieron quiénes eran los secuestradores, eran unos muchachitos del barrio, que a uno se le había antojado comprarse unos tenis nuevos y querían mil pesos. A ver si se soluciona este asunto en San Luis Potosí, que estuvo espantoso porque hemos puesto nuestra atención en el condenado virus. Maldito virus, dice Alejandro. Y la situación en seguridad parece que no mejora. Aunque digan, es que bajó el robo. Pues sí, no hay nadie en las calles. Es que bajó el secuestro. Pues sí, no hay nadie saliendo. Pero la extorsión y delitos interesantes o importantes que nos impactan a cualquiera, esos no han bajado en ningún momento, Liliana. Fíjate que yo aquí me preguntaría, ¿cuál es el verdadero mensaje que se lanza con el asesinato de este hombre? Porque estás hablando de alguien que tiene un puesto muy importante, que maneja una parte de lo que es la economía, que es necesaria que avance, que se empiece a mover otra vez para que el país salga adelante, que se reactiven muchas empresas, mucha gente regrese a trabajar y todo esto. ¿Cuál fue realmente el mensaje con asesinar a este hombre? Porque nada más así como que pago de piso se me hace poco. O sea, algunas condiciones que empiece a poner que será el crimen organizado, algo personal. No sé, como que habría que escarbar mucho más allá para ver realmente qué es lo que quisieron conseguir, a quién quisieron amedrentar, contra quién se irían más adelante, si ya están tocando a personas que tienen un poder, un papel, pues realmente, pues muy primordial en cuanto a lo que es la economía del país. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de todo esto? ¿No los espanté con esa historia de terror donde un hombre es asesinado en frente de su hija cambiando una llanta en una vulcanizadora y en la desesperación la muchacha lo lleva al hospital? Miren, una manta con un mensaje que decía, ya estamos hasta la madrastra de sus extorsiones. Así, dejaron una manta en la esquina de Río Nilo y Río Peritas en la colonia Lomas de San Lorenzo. Esa es una manta con amenazas contra custodios y el subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Pero, ¿saben qué le pusieron a la manta? Una cabeza a la que la arrancaron el rostro. Solo se ven los dientes, los globos oculares, porque le arrancaron la piel de todo el rostro. Cámaras del C2 Oriente detectaron que los restos fueron abandonados alrededor de las 6.30 horas en la esquina de Río Nilo y Río Peritas en la colonia San Lorenzo. Elementos del sector Tezonco fueron movilizados. Tú, licenciado Azael, ya pon orden con estos comandantes. Se supone que deben estar en rotación para que no tengan nexos con delincuentes. Pero como te dan renta semanal, los dejas ser. Así que ya sabes, haces algo o empiezas a poner soluciones o empiezan a morir custodios. Esa fue la amenaza que se le dejó al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Azael Ruiz. Una cabeza desollada afuera del reclusorio.